Ya está el feature. Ya está el feature. Hola. Ahora sí. Ok. Me gustaría saber si ya la mayoría llegó a la última pregunta. Ya solo para enviar lo tengo, teacher. Ok, excelente. Ya nos aseguramos de que todo va adecuadamente. Excelente. Ok, si es así, entonces no olviden que tan pronto le den enviar, me van a reenviar una captura con su nombre completo. Por favor. ¿Alguien tiene alguna duda relacionada con alguna pregunta o algo? Sí, yo, teacher. Fíjese que en los otros dos módulos que hemos hecho nos han mandado el nombre de la empresa. En mi caso ya me lo puedo, pero si hay gente nueva no se lo va a poder. Sí, por eso mencioné que si alguien tenía problemas, que me lo hiciese saber porque yo los tengo también acá. Ah, vale. Sí, entonces me gustaría saber si alguien aún está llenando alguna respuesta de alguna pregunta o ya todos se terminaron. Hola. Yo se lo envié a teacher, yo sí ya terminé. Ok. Eso es al grupo, perdón, al grupo, ¿verdad? Sí, al grupo, claro. Ok, gracias. Sí, con su nombre completo. En la número 15 les pedí ahí menciones que otros cursos son de su interés. Entonces, espero hayan escrito algo que les llame la atención y en el 16, si tenían algún comentario, pues también hacerlo ahí. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok, veamos, Gonzalo ya envió. El teacher Alex Aldaña le envió. Ok, déjenme ir corroborando, por favor. Necesito estar seguro. Mi nombre quedó como dos abajo, teacher. Se me olvidó ponerle el nombre a mí. Ah, tiene fae, tiene fae. Envíe otra vez a mí me pasó a mí. Cuando yo ponía mi nombre, pasó a Liz, había aparecido blanca. Pasaron como tres, hasta el último. Me cayó, mejor lo mandé de regreso. Grítalo ya. Solo envíenmelo una vez, por favor, porque no... Ah, pues el que está sin nombre es el mío. No hay dos, el mío también estaba sin nombre, pero abajo le puse envió otro con el nombre. Es que antes de darle a enviar, tiene que ponerle el nombre para que caiga solo con el nombre. Así es, por eso les dije que debemos de ir despacio, paso a paso. Ahora estuvimos como en la nevería, el dos por uno, yo también lo mandé dos veces. Enviado, Gonzalo, ¿tengo que estar seguro? Dos veces, está ahí, teacher. Uno con la mitad del nombre y el otro completo. Ok, te voy a estar seguro de cuántos son. Bueno, ya déjenme decirles que tengo a Ana Beatriz, Francisca, Gonzalo, tengo a Carla Marisol, tengo a Luis, Manuel, Caterin Marcela, Claudio. Aparece el de Alex también, aunque no le puso el nombre, pero como en el número de teléfono aparece ahí, está, no hay problema. Ok, teacher. Elmer. Tenemos a Elizabeth. Blanca Elizabeth. Gonzalo me parece que lo envió dos veces. Tengo a Carlos Alfredo. Carlos Antonio. Ya, ya dijo. Aquí me apareció uno que no tengo el nombre. Tiene dos caritas, no sé quién es. Y dice, mi G. Solo eso le puedo ver en el. Es José Eduardo Guzmán. No, no. Es el de Gonzalo. No, no, porque ya Gonzalo ya lo vi arriba. Es que dos veces lo envió. Ok. Pero Gonzalo dijo que había enviado uno sin nombre. Ok, tengo a Alex Humberto. Luis Alfonso Martínez. Edwin. Néstor Iván. Néstor Iván. Ana Judith. ¿Qué pasó por ahí? El Ferrari, el Ferrari. Están moliendo ya los frijoles. Ok, déjenme contarlos, por favor. Si no menciono a alguien, me dicen Beatriz, Elizabeth, Gonzalo, Carla Marisol, Luis Manuel, Caterin Marcela, Claudio Iván, Alex, Elmer Waldo, Blanca Elizabeth, Gonzalo Valle, Carlos Alfredo, Carlos Antonio. A Alex, creo que ya lo había mencionado, Luis Alfonso, Edwin, Néstor, Ana Judith, Walter Aramis. ¿Alguien no mencioné? ¿Alguien no mencioné? Hola. A mí, a mí. José Eduardo. ¿Lo envió con nombre? José Eduardo, ¿lo envió con su nombre? ¿Alguien no mencioné? ¿Alguien no mencioné? Después, como se lo recalqué, no sé cómo se dice, se lo punté nada más y le dije que este era el mío y le puse mi nombre. Ah, permítame, ahorita veo. José Eduardo Guzmán. Sí, ahí lo tengo. Bien, entonces, estamos todos. ¿No se me quedó alguien? Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Hoy no, tíche. Hoy sí. Siete, ocho, diez, trece, catorce, quince, dieciséis, dieciocho. Bueno, ahí está. Excelente. Les agradezco. Recuerden que siempre en las encuestas debemos de seguir los lineamientos para no tener ningún inconveniente. Y pues creo que ya podemos continuar con la clase que tenemos ahí pendiente. ¿Alguna pregunta, duda, antes de que sigamos? ¿Ahorita es cuándo? No, tíche. No, cuestion, ok. Bueno, excelente. Aprovechando el espacio que tenemos, pedirles de favor que las actividades que faltan las hagamos lo más pronto posible, porque yo necesito cerrar sus cuadros. Necesito entregar todas sus notas de todas sus actividades. Así es que les pido de favor que si les hacen falta todavía algunas, dejar un espacio de tiempo para poder llenarlas. Yo a las terminé, tíche. Ok, ahí están, solo dieces. Él es fast and furious. No, pero fíjense que dos me salían malas y no sé por qué, pero no le tomé captura de pantalla. Así que ahí voy a pasar con ocho. Ok, vamos a volver a la clase. Vamos a trabajar en el ejercicio número uno, hablando. ¿Por qué tú o tu compañero viajamos en el negocio? Y tú vas a ejecutar las tres razones. Vos vas a elegir tres. Vamos a hacer ahora, por favor. Para hacer conferencias y seminarios. Para ir a entrenamiento, para visitar clientes, para ir a compañía meeting, para visitar clientes o negocio. Para visitar clientes o negocio. Ok, tú puedes elegir tres, pero vas a elegir tres. Ahora, por favor. Hola, 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 Alex. Hola, tíche. Ok, let's continue, let's continue. Sigamos trabajando. Ok. ¿Quiere decirme algo? Tíche, what is the minion that mean number, number five, to visit agent or, dealer, what is the minion that is dealer? Dealers. Dealers. Tíche. Hello. Es que no entendí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, antes de responderle a la lady que me está haciendo la pregunta, rapidito. Solo va a elegir tres, tres razones del por qué usted o su compañero hace un viaje de negocios. Ah, ok. Sí. Y con relación... Elegir de ahí, no es que lo vaya a escribir así. No, 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 you are going to choose one, three of this. Ok. Y relacionado a lo que preguntaba, visitar agentes o dealers, son los lugares donde se dan las ventas de vehículos. Ah, ok, teacher, thank you. Son los dealers. Ok, do you have it now, please tell me. Share with me. Teacher, sorry, teacher. In the number, in the number, in the number, in the number six. Ok, number six. Yeah, you say, you say, or you say, or you tell, ya voy a aprender eso, to visit agent or dealer. Ok. Ese dealer, ahí se, no lo traducen como distribuidora, teacher. Usted dijo distribuidora de vehículos. Yeah. Pero yo lo entiendo como que es una distribuidora de la misma compañía, ¿no? En este caso, podría ser que sea de la misma compañía. O tal vez podría ser de otra compañía que quiere tener negocios con la que usted ya tiene. Por ejemplo, si alguien la vez pasada me hablaba que distribuían motores y cosas así, entonces tenía que como que visitar un lugar donde hacían las plantas de la Honda y todo eso. Entonces, por ahí, así va la cuestión. Ok, ok, teacher, ok. Thank you. Ok, ok, tell me, please. I need that you share with me. Teacher, teacher, I have a question. Ok, tell me. What is the difference on the customer and client? The number three. To visit client, yes. And different in customer. To visit clients. Clients. Ajá. Client. Client. Client, la diferencia en customer. Customer es cliente también, ¿verdad? Yeah. Clientes o client. Clients. ¿Cuál es el significado de client? Son clientes. No aplica ahí para customer. Let me see if I got your idea. Ok, we are talking about clients or customer in this case. We are talking about clients. Ajá. Yeah. Clientes. But also we can use the word customers. And maybe what you want to know is the difference between clients and customer. But in the end, the meaning is almost the same. Ah, ok. Ok. Ahora, la otra cosa es que, por ejemplo, con esa palabra, sometimes we need to be really careful. Porque en una tienda común, en un supermarket, la gente dice, tiene muchos clientes. ¿Sí? ¿Sí? Pero imagina que estás hablando de una fábrica. En donde distribuas diferentes tipos de goods. Y así tal vez puedes usar el nombre de clientes. En el final, la otra cosa es que es lo 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 que es. Ok. Ok. Ok, let me see the time that I have now. I'm going to stop sharing because I need to be sure that all of you will be here. Let me check out the attendance now, please. Ok. Ok. Gracias. Ok, Alex. Is there? Alex, Alex. Hello, teacher. Ok, Ana Beatriz. Ana Yudith. Ana Yudith, Ana Yudith. Blanca. Present. Carlos. Present. Carlos Antonio. Present. Claudio. Present. Edwin. Present teacher. Elmer. Present. Francisca. Present teacher. Elmer. Ya está, ok. Gonzalo. Present teacher. José Eduardo. I hear teacher. Ok, Carla. Ok, Marcela. Present teacher. Luis Alfonso. Present teacher. Luis Manuel. Present teacher. Walters. Present teacher. Néstor. 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 Ok. Estoy oyendo unos sonidos como de extraterrestres. No sé por qué. Te oyen y cumbos. 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 Customer es la palabra genérica para referirse a alguien yo no lo entiendo al que compra al que compra producto o servicio y el cliente es el que paga también por un servicio de una persona profesional si así es pero se puede usar igual o no generalmente el cliente es aquel que quiere un apoyo profesional o un servicio de una compañía mientras el Customer se refiere a una persona que compra producto o servicio de la compañía ¿me comprendió? Sí, teacher Gracias Ok Ok, estamos ahí lejos con los marcianos Ok, let's do the exercise number two You are going to write five sentences about schedule activities Use the vocabulary from the box Ok, if you want please mute your microphone now because I'm getting a feedback I don't know I don't know but somebody's speaking I got it Ok, we are going to write five sentences about schedule activities Use the vocabulary from the box Make a reservation Request a hotel service Attend a business event Check out or stay But you are going to use be going to For example I could say Maria is going to make a reservation Yeah Remember this is a review that we are working on Next Next A A A A Si hay alguna duda, déjame saber. Si no recuerda la estructura que usted va a usar, cada vez que usted va a usar B, y luego usted va a usar la base form, y el complemento. Y antes de B, de acuerdo, usted va a tener una subjeta. Request a hotel service, attend a business event, check out, or stay. Gracias por ver el video. Hello, hello, hello. Hello, teacher. Can you hear me very well? Yes, teacher. Okay, okay, okay. Any questions? No? No, teacher. Okay. Okay. If you can, you can make a screenshot now. Si pueden hacer una captura, si no lo tienen ahí en sus dispositivos. Okay, teacher. Okay, and you can use the words. Those words, you can use it in order to create a conversation with somebody else. So, let me create some break out. Let me create some break out. Okay. Let me create some break out. Somebody else. Is that right? Somebody else? Oh. Somebody else? Oh. 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 Ok, trabajemos con el compañero que les he asignado ahí, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias 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 Okay Welcome back Okay Somebody wants to play your conversation. Sorry teacher. A question. At the beginning I tried to create sentences. Al inicio. Al inicio les dije que hicieran algunas oraciones y luego al final les dije que si querían hacer una conversación usando esas palabras. Ahí como como gusten. Ahí como gusten si hicieron conversaciones o hicieron oraciones. Disculpe. 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 Perdón. Si es que a mí me tocó con Carlos Escobar. Okay. Acerca de las preguntas. Acerca del check out. Okay. Check out. Entonces en el check out yo decía en inglés, ¿verdad? Dime la cuenta por favor que esta noche me voy. Ok. Pero él, él, él me hacía el comentario de que no autorice la palabra check out en la oración. Ah, ok. Verdad. Pero entonces como yo estoy pidiendo mi cuenta para retirarme, estoy haciendo el check out ya pues. Aunque no la mencione o si. O sea, nada más porque me llamó la atención la observación que el compañero me hizo. Ah, ok. Ok. Excelente. Eh. Otra. Dos. Dos. Tuimos en el con Francis, teacher. Excuse me. One, I need to make a hotel service, eh, reservation. Ah, ok. Ok, ok. Ok. Number two, can you request, request a hotel service? Ok. El persona acabó el tiempo ahí, diciendo que no pudimos hacer ahí, estuvimos conversando. Yo tengo, yo tengo dos más, teacher. Ah, ok. Tell me. I would, I would like attend the evening in the hotel y can you check out my day, please? Ok. Somebody up. ¿Quién más? Me. Where are you going to attend the meeting? Ah, y como había que usar going to, eso es real important. es muy importante que sigamos las instrucciones que se nos han dado lo mismo sucede en la plataforma we need to read carefully and that way we are going to ok ok hello sir my internet isn't stable because it's raining cats and dogs this ain't happened here sir don't worry about it don't worry about it ok right here hello I'm sorry tell me sir usted mencionó el polite no 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 I'm sorry teacher hello I have to I have to a reservation for a single room ok yeah and remember that we need to wouldn't practice all the structure that we have studied I would like to book everyone yeah in that way yeah when I talk when I when I and I say something I say it in a general way in order that all of you can understand what is the meaning or what is the purpose when we study on a specific topic don't worry about it sirs when I mention eso tampoco lo hicimos del going to si y la instrucción decía be going to entonces al revisar todas las oraciones que creen que pasó no me digan ok hagamos el ejercicio 5 por favor As I wrote, match the sign to their corresponding meaning, check answer with a pattern. Okay, do it now, please. Okay, hold on. We are going to do something here. Let me see. Right now, I got 16. Tengo 16 ahorita. Make a screenshot now, please. ¿Ya lo hizo? Sí. Yes, sure. Okay. Okay, en equipos de cuatro. You are going to answer. Teacher, el equipo que me dio ahora, ni uno se conectó conmigo. Veamos hoy a ver si lo dejan solo, veamos, veamos. Necesitamos, es como una competencia, le voy a poner menos tiempo para que esto lo hagamos rapidito. Y luego corroboramos a ver quién lo hizo. Más rápido. Okay, teacher. Veamos, 30 segundos, van cuatro. Van cuatro. Teacher, en 30 segundos apenas nos... Ya, do it now, do it now. Hurry up, hurry up, hurry up. Ya ni veo dónde está ahí para entrar, teacher. Do it now, do it now, please. Teacher, no está para entrar. Sí está. No, no me parece tampoco. No, teacher. No pude ingresar, no me da la... Solo negra, se me puso la pantalla y me volvió a sacar. Solo le programó un segundo, por eso se desapareció. No, 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 no. That's not true. Ahí van, 30 segundos, contando desde ahorita. No pude entrar. ¿Por qué no pudo? Me distraje viendo esto. Ami, mamá, tu pala, ya. Ami, tu pala, ya. Ah, bueno. No pude entrar. No pude entrar. Picher, ni alcancé a compartir. No, así no te vale, picher. La idea es aprender, no es salir de la casa rapidito. No, casi se... Walter me dio copia de todas, ya las tenemos con Walter que bárbaro 30 segundos nos alcanzaron a Walter le envié yo un mensaje de las últimas que hice y ni salieron buenas ok I'm going to give you one minute ok, te voy a dar un minuto un minuto, un minuto con el mismo, con los mismos but do it now please here we go here we go here we go un minuto, un minuto, un minuto un minuto, un minuto, un minuto un minuto, un minuto, un minuto un minuto, un minuto, un minuto, un minuto un minuto, un minuto, un minuto, un minuto un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto Gracias. Gracias. Dios mío, teacher. Ahora sí, ahora sí. Me diga que no pudo. Ay, Dios. ¿Qué le pasó? Apenas hicimos tres. No, ok, 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 ok. Qué barbaridad. Y esto es para la gente que maneja, hombre, niñas. Niñas, dije, perdón, mis niños también. Pues sí, pero no en inglés. Por eso es que hay tantos accidentes, no, hombre. Pues sí maneja, pero las señales están en inglés. Ok, we have now overtaken. School son, maximum speed is. Don, continue. Now U-turn. This exit goes to. Don to right. Don to left. Ok, let us see. Let us see. I need, you are going to choose a leader of your team. Van a elegir un líder de su equipo. Walter Villalta. Ok, ya lo tienen el líder ahí. Está el líder. Qué bárbaro. Ok, nombrenlo por favor a los demás. ¿Francis? ¿Francis? Edwin. Edwin Alfonso. Edwin, Edwin. Edwin Balmore. Edwin Balmore. Yo propongo a don Luis Alfonso. Ah, ok. Ahora ya están, este. I agree, man. Making the rules. Ok, let me see how we are going to do with this. Ok, I'm going to give the answer. Maybe it's going to be better. Or not. Ok, ok. Hold on, hold on. Let us do it another way. Ok, veamos. Del equipo de don Luis. ¿Quién es el líder? Who is the leader? Me pusieron a mí, teacher. Ah, you add a little, ok. Sí. Pero, no sé cómo le voy a responder. No, it's going to be easy. You are going just. El problema que estoy viendo es que los demás. Ok, cada quien tiene que estar seguro de lo que ha, de lo que ha escrito. Sí, teacher, si de todas maneras solo le fuera a comparar las... Yes, 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 yes. Ok, give me the answer for number one, please. Number one. Yo lo hice al revés. Si quieres que le puse el número a cada una, no puse el título allí. Si, hijo de él. Ok, tell me. Number one for my partner is the number three. Si, sign up number three. Number one. Ah, I got you the way. Yes, indeed. I'm going to sign line. This way? Yes, ok, see. Ok, yes. Ok, somebody else for another team, tell me. Maximum speed is number seven. Number seven. Ok, in this way. Somebody else, please. Number six. Yes? Coming? No. Number six. No U-turns. Done? No turns. No U-turns. Number six. Ok, ok, ok. Let me see. Number five. Number five is cool sound. Don't do right, number four. Don't do right, number four. School song. Number five. Let me see, let me see. Don't do right. Don't do right, number four, teacher. Excuse me? Five, school song. Don't do right, number four. Number four. Yes, school song. Don't do right. Yes, school song. Number eight. Okay, hold on, hold on, hold on. Let me see, let me see. Let me try to do this. This way. Ok, number five is cool sound, right? Yes, yes. Ok, number... Somebody's telling me. Yes, don't do right. It's number four. Number four? Yes. Ok, let me see. It's going to be better in this way. I need to move a little bit. We don't continue. Number eight. Ok, Don Luis, again, please. Luis, Luis, Luis. Sir. Another one, please. Another one. The number... Number eight. The number two is this exit gas two. This one? This exit gas two. Yes. Is the interstate A610. Ok, number two. This exit gas two. Ok. Yep. Number eight. Don't continue, Luis. Number eight. Don't continue. Don't continue. Don't continue. Number eight. Don't... Don't... Don't continue. This one? Yes. Yes. Ok. Yes, yes. Center left is number one. One. On to left. Number one. es el número uno, ¿qué más? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? Ok, ahí está. Ok, excelente. Sí, es muy importante que se veamos cómo leer esto. Imagínense que tendrás que viajar a otro país, o quizás aquí, en nuestro país. Y necesitamos respetar. Ok, gracias. Sí, profesor. I have lost, I have lost for six hours, because in the freeway, I need the exit in the A6B. En mi, en mi, en exit, en la A6A. Y me di una gran perdida, porque tenía que entrar en la exit 6A Bay, y entré en la otra, una que estaba cerquita a esa, a ese exit, de la salida del freeway. Yeah, I know, I know what you're talking about. Cinco, cinco horas después de perdido. Five hours. Increíble. Sí, eso me recuerda, tenía apenas como dos meses y una semana, de haber llegado la primera vez, y de una me dieron un vehículo para trabajar, y me enviaron a una ciudad, que era solamente con mapa, todavía no había GPS, y me sucedió algo parecido, ¿no? Pero ahí solo fue hora y veinte minutos, cuando ya llamé a la compañía y dije, ya estoy acá, inmediatamente me dijeron, regrese otra vez para atrás, porque, por el tiempo, ¿no? Yo a las cinco tenía que entrar y llegar a las diez. Así sucede. Ok, let me erase this number that I have here. Ok, let me work in this exercise, please. Ok. Ok, let me do it in a hurry, we are going to classify accommodation or amenities. Ok, yes, if you want, if you don't want to write yes, put number inside in order to do it in a hurry, let me do it in a hurry, let me ask people, we don't have enough time in order to do it. Ok. Gracias. 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 OK. Tell me, what do you have in accommodation? Hostel. OK, hostel. Spa. Spa. Are you sure? Yeah. OK. Accommodation. For me, for me it's amendment. Ah, OK. Remember the concept. We talk about accommodation and amendments. OK, you have hostel. What else? Somebody else? No service. No service. Teacher, I'm sorry. Hello. Hello. For me, for me, accommodation, only two, teacher. Only two? Only two, yes. Hostel, number two. Yes, teacher. And number 11, Javi. OK, I'm going to give you the answer. Please, pay attention. Teacher, accommodation is when, for example, Yeah, I understand. It's like, for example, Well, we went to a hotel for several months, but it was a hotel that was a big hotel, but there were only two rooms, and we were three companions, and we asked for a extra room. This is accommodation, right? Yes. OK. OK. I'm going to give you the answers. So, it's only hostel, so. OK. Accommodation. In accommodation, you have a hostel. You have a convention hotel. Because we are talking about places. Do you remember the concert that I told you? Convection Hotel is a accommodation teacher. Yes. No, it's not many kids. No, sir. Bed and breakfast, also. B&B. And cabin. The rest, like, swim pool, safe. Hair dryer, minibar, Evo TV, room service, spa, and high-speed wifi. High-speed wifi. Yeah. Amenities. I invite you to... Later on, you can go back to your book, and you are going to read the two concepts about this. OK? Pongame 7, then, Tich. OK, 7, 7, 7. 7. No, more than 7. OK. We are so close to finish. But before... Let me see if we have enough time. OK. Let us do... We are going to do something now. OK. You are going to get together in group work. And you are going to plan, like, a meeting about business. And you are going to identify your specific role. One is going to be, for example, could be the chair manager. Another could be the supervisor. And so on. I know that the time is not going to be really enough in the breakout room. You are going to have assistance. You are going to operate a meeting on the breakout rooms. Y, I hope you have to do something, which now we will note. We are going to step into account. And so we are going to do something, let us that time... To do this. One, you are going to have a meeting or... And then I will have a meeting... lo que quiero es en esta última parte ver realmente qué es lo que se nos quedó de todo lo que hablamos eso es lo que más nos enfocaremos en este momento e incluso en la misma conversación de negocios que tengan uno puede puede como simular hacer reservación que tiene un viaje de negocios y uno de ustedes puede ayudarle a hacer el agent y otro va a hacer el customer ok let me see we have like 12 minutes to do this le voy a asignar un breakout room posiblemente va a ser corto pero para que se vayan ubicando quienes son los que van a trabajar juntos ok si hay alguien que se queda afuera por favor déjenme ver si hay ok ok no sé si me comprenden antes de enviarlos a a los breakout room lo que necesito es que al final en esta actividad pongamos en práctica la mayoría de estructuras que vimos durante el módulo y Cheri más o menos cuánto tiempo la conversación no debe ser no va a ser larga no es larga debe ser corta pero si son cuatro miembros por lo más tiene que ser unos tres minutos dos minutos y medio o sea no es mucho lo que van a hablar pero si alguien quiere extender podemos amanecer a las dos y media de la mañana no 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 this is the last last class and I need to I need to see all your skills in this in this point please ok let's try al esfuerzo ok ok cuando usted dice que pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido está bien fregado eso no 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 me refiero me refiero quizás no fue la forma correcta sino que usemos algunas de las estructuras que hemos visto ok excelente here we go ubicamos ahí a los compañeros con quienes nos va a corresponder trabajar y ahí se ponen de acuerdo sobre qué temas van a hablar ok walter 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 tiene que estar en el room 3 walter con carla marisol al room 3 walter walter room 3 walter 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 Gracias. 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 OK, at this moment all the participants are planning a conversation. Gracias. 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 Necesitamos regresar otra vez. ¿Por qué? Yeah, I know. I know. I'm going to give you more time. OK. And if you have problem trying to do something about a company, what you can do is just... I'm going to tell you this, que para que sea más fácil planeen un viaje entre los cuatro, pero que sea un viaje de negocios para que así sea más fluido. OK. 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 Soll out. OK. OK. Gracias. 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 Okay, in this moment all the participants are preparing a conversation. Related to a business check. Gracias. 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 Okay. Welcome back. Gracias. 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 Let's try to do it now, please. Okay, teacher. Yeah. It's a little time, but because, but we do a little conversation. Okay. We, um, so I start. Okay. We need a reservation in Guatemala because we have a, a, a meeting in this country because we have a, a meeting of business. So we need a, we need a, we need a, we need that, Luis, Edwin and, who is more? I don't know. Claudio. 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 And Claudio with tribal, with tribal and, uh, and the hotel in Guatemala. So we need a, we need, we need, we need that Claudio make the reservation. Okay. 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 Yes. I like that. I like that. Go ahead, sir. Go ahead. And. I love you. I love you. I love you. You do the reservation in hotel in Guatemala, please. Please. Luis, ¿por qué no soy el agente vos, Luis, y que sea este Claudio para que fluya la conversación esa? Ok, comienzo yo entonces con nuestro grupo ingeniero. Perdón, perdón. T-shirt. I know you, boss, t-shirt. Estoy pensando en mi oficina con este señor de Alex Caldaña. Ok. Yo comienzo con Alex, Alex le habla a Edwin y Edwin le habla a Claudio, ¿sí? Ok, excelente. Como yo soy el jefe, como yo soy el jefe, yo le di instrucciones, ¿sí? Excelente. Ok, Alex, Alex, please tell, please say to Edwin, don't organize a meeting at 8, 8, the next Monday. Ok, Alex, we le habla a Edwin. Ok, ok, boss. Ok, boss. And I need to check up and check in for how many days we go to, we don't have that meeting, boss. How many times, Luis? 3 days, 3 days, 4 days, 4 days, 1 day? 1 week. 1 week. 1 week. Ok. Edwin. 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 Hello. Of course, we need to do in the meeting business, we stay in Guatemala for 3 days. Of course, Alex, Claudio, do you have to bring dinner and drink for a meeting? Of course. Hi. Okay, maybe he's having a problem with the internet service. It's very difficult to hear it. Ok, thank you. Thank you very much. I don't know if another team wants to do it. In a hard replay, because we already got it out of the Bible at the time. Over time. You know, let me check up. It's the last. But you said, maybe two hours more. Excuse me? Yeah. Yeah, I know we... We're... We're we've? We're 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 you . Yeah, 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 yeah. Because of the time. You know. Sorés leap point. So we're 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 hah blah blah. For sure. Isoft time you know. Okay Anna Beatriz. Yeah. Ana Judit, Blanca, Carlos Alfredo, Carlos Antonio, Claudio, Edwin, present teacher, Elmer, present, Francisca, present teacher, Gonzalo, José Eduardo, I'm here, teacher, Carla, present teacher, Marcela, present teacher, Alfonso, I'm here, teacher, Manuel, Walter, present teacher, I'm here, teacher, Iván. Okay, before you leave, I would like to thank you very much because to be here with me and according to my schedule, de acuerdo a mi programación, el día de hoy le corresponde a Francisca Elizabeth Martínez, I don't know if you are there, talk about 10 minutes. Perdón, es que aquí está lloviendo fuerte. Y usted se va a quedar hasta las 12. No, no, no. Son solamente 10 minutos. No más de 10 minutos, ¿ok? ¿Está bien? Ok, antes de que se vayan, solamente agradecerles por haberme soportado en estos 20 días. Espero que todo lo que hicimos pues haya sido enfocado en su aprendizaje del idioma y pues invitarles a que sigan adelante y que no desmayen. A veces las cosas son así, un tanto complejas por el trabajo, el cansancio, pero siempre tenemos que seguir adelante. Por la razón, I would like to thank you very much. I invite you to continue. I'm sorry, teacher. Hola, me escuchan todos. Yes. Solo quiero decirle gracias al teacher por el tiempo que nos dio. Y a todos ustedes, gracias por haber compartido. Y Cristo les ama a todos, ¿ok? Chao. Gracias. 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 Thank you so much. OK, I don't know, ¿somebody else want to say something? No, OK, it's up to you. Maybe one day in this process we are going to run out again. We are going to meet each other. OK, teacher. Thank you very much. Thank you. Remember that... Thank you so much for... Remember that I'm going to be here if you need my help or something. If I can do it, I'm going to do it according to the process that you are following, OK? Yeah, thank you. Thank you, teacher. Thank you. Thank you very much. Bye, bye, bye. OK, see you. Good night to all of you. Thank you. Bye, bye. Thank you. Good night, everybody. Thank you, teacher. Bye, everybody. Bye, everybody. Bye. OK, see you, see you. Bye, a todos. Bye, bye, bye. Y a seguir adelante, alistándose para el próximo módulo, por favor. Yeah, que están. OK. Bendiciones a todos. Blanquita, cuide la criatura, por favor, Blanquita. Sí, 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 sí. OK, fue un gusto saberle conocido. Gracias, igual, teacher. OK, bye, bye. Bye. OK, Francia y Elizabeth. OK, teacher. Tienes a cámara por ahí, porque necesito dejar evidencias. Yes, for real. Me too. Sí, me creo. Ah, OK, ahí está. Sí, porque ese es lo que revisa a InSafora a la hora de auditar el proyecto. ¿Qué está lloviendo? Yeah, I know, here it's raining too. OK, no sé si tiene alguna duda o comentario relacionado a todo lo que vimos durante el proceso. ¿Ahora es cuándo? ¿Se le congeló la imagen? Hola, Francisca. Hola, teacher, ¿oyó? No, no le... Sí, se le quedó congelada. Se le quedó congelada. Se fue la luz. Se fue la energía, OK. Se fue la luz y cayó un gran rayo, teacher. No, pues no oí el rayo. Bueno, sabemos que por cuestiones de lluvia se le dificulta poder encender la cámara. Son cuestiones de la naturaleza, pero lo importante es que ha tratado de hacerlo. No sé si tiene alguna duda respecto a algún tema que hayamos visto. Pero está encendida, la cámara está encendida. Está encendida la cámara, pero no se ve nada. Bueno, como se le fue la energía, no... ¡Ay! Se ve así todo claro. Bueno, para mientras se logra ver la cámara, no sé si tiene alguna pregunta, alguna duda que le gustaría que le resuelvan en este momento. O algún comentario relacionado al trabajo que hicimos durante todo el proceso. Hola. Hola. Ok, como ya lo dijo, estamos en época de lluvia. y se le fue la energía en este momento por esa razón es que no pudo ella continuar en el tiempo que tenía estipulado ok, ok, I want to thank you to all of you to watch the video, thank you very much I hope that you continue in this process it's really important that you put in practice while you have learned during this module please go ahead and continue doing and I hope to see you one day in another module ok, bye bye, was a pleasure see you